Drip live, so you know I've been drippin' with my niggas, you feel me? Drip live, man, drip live Me senté en la sala y me puse a escribir Hay muchas cosas en mi mente y tienen que salir De ninguna voy a dejar, man Pa' pararme ustedes tienen que matar, man Soy humilde pero pa' el supermercado Quiero ponerme un IP I'm not flexin' on nobody, nigga, I'm just pushin' P Las mujeres quieren sexo, yo solo quiero los gris Pero si lo llevo a ti, puede que te den mil de tips No sé quiénes son ustedes, pero sigo mío Y con tanta maldición me siento bendecido No lo doy, pero tampoco voy a evitar el lío Amo el tiempo, buena cara, yo siempre me río Por eso es que estamos al día, todas las cuentas al día Las baby, todas son mías, la pan para prendidas Trabajamos de noche, oseamos de día Yo nunca voy a bajarla, hasta que Dios diga Es que estamos al día, todas las cuentas al día Las baby, todas son mías, la pan para prendidas Trabajamos de noche, oseamos de día Yo nunca voy a bajarla, hasta que Dios diga Cuando pise el trio Five, quiero una colombiana Pa' celebrar la nombre de los que me tienen ganas Esto es tan fácil que me salen solas las palabras El vuelo hacia la riqueza me lo dieron sin escala Que Dios me arrope con su manto El dinero yo no lo guardo en el banco Al otro lado del charco Dicen, buddy, tú nunca te duermes Esto es claro, si yo soy de la isla del encanto A muchos por ahí les duele ver como yo arranco Mamen con la nueva mercancía que trago el bomb Que de la mala fama yo me encargo Y que mi familia sepa que esto yo lo hago por malo AP, Rowley, ya no vendo drogas con los homies Bitch, nigga, yes, I'm a Diary Siempre quise ser como Nisi desde pop Y en México me dicen wey y yo le respondo money AP, Rowley, ya no vendo drogas con los homies Bitch, nigga, yes, I'm a Diary Siempre quise ser como Nisi desde pop Y en México me dicen wey y yo le respondo money Me siento en la sala y me puse a escribir Hay muchas cosas en mi mente y tienen que salir De ninguno voy a dejar, man Papá, alma, ustedes tienen que matarme Por eso es que estamos al día, todas las cuentas al día Las baby, todas son mías, la pampa la prendía Trabajamos de noche, oseamos de día Yo nunca voy a bajarla, hasta que Dios diga Que estamos al día, todas las cuentas al día Las baby, todas son mías, la pampa la prendía Trabajamos de noche, oseamos de día Yo nunca voy a bajarla, hasta que Dios diga Yeah, vamos, what's up? I'm a Red Strap, I love you Todo demasiado de fácil Para dímelo, Zahil High Drop Bro, Kings Y ya está yo, poxa Y ya está yo Yo siempre voy a bajarle a cities Por eso eres tan tú No hay más Y desde el momento En la sala Y ya está yo Sé TO be지고 a Jun little 曹